¡Adiós! ¡Adiós, Carl! Te veré el próximo sábado. Sí. ¡Adiós! 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 Aceptamos el hecho de que hemos tenido que sacrificar todo un sábado en castigo por lo que sea que hayamos hecho mal. Pero pensamos que usted está loco al querer que escribamos un ensayo diciéndole quiénes creemos que somos. Porque usted nos ve como quiere vernos. En términos sencillos, con una conveniente definición. Hemos descubierto que cada uno de nosotros es un cerebro. Una atleta. Un caso clínico. Una princesa. Y un criminal. ¿Eso responde a su pregunta? Sinceramente suyos, el Club de los Cinco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un títere? Una futura estrella del pop. ¿Un músico? ¿Un actor? ¿Un ex con cabello lacio temporal? Una amante de las tijeras. ¡Y ya! Kat, no puede verte, nena. Ah, soy yo, Kat. Adiós. Atentamente, el club de los cínicos. Aunque no sé qué significa la palabra cínico. ¡Ay, no! ¡Ay, no!